muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo vídeo de información sobre chucky tengo algunas novedades respecto a la serie de chucky también respecto a un futuro crossover de chucky también sobre réplicas de chucky no sólo la que conocemos de tricot 3 sino que hay algunas réplicas más preparándose y si queréis saber toda esta información quedaos a este vídeo porque os voy a detallar ahora todo lo que se sabe comenzamos bueno vamos con las noticias rote schneider un seguidor de mi página en facebook el blog de chucky que os recomiendo a todos nos envió en exclusiva información sobre titulares que dejó don en una entrevista en el fight mary weekend una convención realizada en texas a la que él pudo asistir y donde estuvieron presentes don mancini christine ellis mccarthy alex vincent catherine hicks y brad y fiona duirif desde aquí muchísimas gracias a rod por la información así que si veis esto en otros canales sin nombrar la fuente oficial ya sabéis de dónde la sacaron dos cosas a destacar de lo que don comentó y es que dijo que si todo iba según lo previsto quería estrenar la serie en octubre del 2019 por lo que se supone que a lo largo de este año y el que viene estarán trabajando en ella y tengamos más noticias la foto que podéis ver mientras hablo es de ese preciso instante donde don estaba hablando otra de las cosas que dijo fue que estaba sobre la mesa del crossover entre freddy y chucky es algo que todavía se tiene en mente y tras el acuerdo con warner de chucky para ready player one es más posible llegar a los acuerdos de derechos necesarios para esta unión aún así todavía no hay nada confirmado así que sólo queda esperar noticias eso es lo que sacamos de esta convención del fin de pasado pero tengo otras noticias aparte otra cosa que sé esta vez respecto a las réplicas es que la réplica escala 1 1 de muñeco diabólico 2 que ha lanzado trick or treat no es la única que lanzará la compañía a lo largo de este año van a anunciar más réplicas y yo ya sé cuáles son se tratan de una réplica de muñeco diabólico 2 enfadado una réplica del chucky cicatrizado de bright y las réplicas de tiffany y glenn de seed sólo queda esperar sus anuncios oficiales así que chicos toca ir ahorrando por último tenemos una noticia relacionada sólo a fiona de uri y es que ha sido elegida para protagonizar la serie de la purga fiona interpretará a la buena y poco convencional líder davis es la adorada y carismática líder del culto de la purga dispensando bendiciones a todos sus aduladores seguidores imaginamos que las grabaciones de esta serie no interferirán en la serie de chucky pero por ahora no sabemos nada más ya hasta que llegamos hoy esta es la información que se sabe por ahora sobre chucky la verdad es que es poquito pero es suficiente para hacer un vídeo y para teneros al corriente de lo que sucede ya sabéis que si queréis saber todo a última hora todo lo que ocurre al momento podéis seguir la página del blog de chucky porque allí es donde pongo la información nada más la descubro los vídeos me cuesta un poquito más de hacerlos porque hay que editar y todo eso pero bueno toda la información la tendréis en la página de facebook el blog de chucky muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la y compartir suscríbete para más vídeos adiós y